Déjame vivir, mamita Mamita querida, no, no, ni lo pienses Comprendo, estás sola, no quieras ahora de mí desprenderte Papá se ha marchado, ya tengo tres veces Tu desesperada, me aferro a la vida, no quiero perderte Déjame mirar tus ojos y tu rostro acariciar No, no me dejes ahora, yo no voy a molestar Cuando salga de tu vientre, cuidaré de ti, mamá Sé que tienes mucho miedo, pero ya no llores más Déjame vivir, mamita, yo no voy a molestar No te pediré un juguete, ni preguntaré por papá Solita y con miedo, duermes en la plaza No tienes a nadie, el dolor y el frío desgarran tu alma Suplicas al cielo, muy desesperada Aguántase fuerte, no apagues mi vida, yo sé que me amas Déjame mirar tus ojos y tu rostro acariciar No, no me dejes ahora, no me dejes ahora Cuando salga de tu vientre, cuidaré de ti, mamá Sé que tienes mucho miedo, pero ya no llores más Déjame vivir, mamita, yo no voy a molestar No te pediré un juguete, ni preguntaré por papá Mami, déjame vivir ahora, yo no, yo no te voy a molestar No te pediré un juguete, ni tampoco, tampoco preguntaré por mi papá Déjame vivir, mamita, yo no voy a molestar Sé que tienes mucho miedo, pero ya no llores más Déjame vivir, mamita, yo no voy a molestar No te pediré un juguete, ni preguntaré por papá Déjame vivir, mamita, yo no voy a molestar No me dejes ahora No ¡Mami!